Tía, tengo sed, vamos a beber agua. Yo voy a beber de la mía también. Uff, no tengo agua. Tía, tengo hambre. Vamos al restaurante a comer. Uff, qué sed tengo. Están muy lejos. Pues a mí no me hace riqueza, de agua. Vamos a ponerlo. Vale. Perdona, camarera, la cuenta. Voy, un segundo. Tome. Gracias. ¿Cuánto es, tía? 8,20. Toma, pobre tu dinero. Voy a ver qué tenemos de comer. Uff, nada más que tenemos esto. ¿Lo partimos? Venga. Mmm. Mmm. Y. Gracias.